La religión sigue quemando neuronas por algo que fue a ser miles de años Y hoy no entiendes por qué tu hambre es pecado Y hoy no entiendes por qué el dolor te es en vano Y una cinta en el árbol cada vez más fuerte, cada vez más fuerte Pero en la cima duela El futuro está en la vuelta de tu alcance No debes contarte todo, es mostrarte Ya tu hijo eligió todas sus drogas, se las vende porque no lo sabe Porque no me puedo salir de este infierno En la cima del árbol cada vez más fuerte, cada vez más fuerte Pero en la cima duela El futuro del sueño está en las manos de esta filosofía El pensar en cambiar no es tan extraño Y así se diste Y así se diste Encontrar mi futuro cercano Ya mañana veré como vano La pobreza y el dolor No se van de este barrio No se van de este barrio El futuro del sueño está en las manos de esta filosofía El pensar en cambiar no es tan extraño Que obliga a subsistir Que obliga a subsistir Aplausos Aplausos